Oigan, tenemos que ir a un corte porque el programa viene muy apretadito, nada más que pase la doña taran tan 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 muy buena noche el día de hoy, por supuesto, sigue disfrazada de las olimpiadas, no estoy disfrazada, hoy soy la diosa, bueno, la musa Clio, la de la historia, y les voy a hacer un examen oral a cada uno de ustedes, a ver, ¿de qué? ¿me puedo arrancar? ¿con las medallas de oro de las olimpiadas? Porque el examen oral del que hace usted no estamos aquí en la intimidad, ¿quién quita y a lo mejor me superan? Aquí hay buenas bocas, ¿o no? A ver, ¿sabe mucho de las olimpiadas? Por supuesto que sí, a ver, le voy a preguntar yo a usted, a ver, a ver, doña Nini, me la puedo fregar, ¿sabe mucho? Yo soy muy picuda, venga de ahí, a ver, ¿quién ganó? En estas olimpiadas, levantamiento de pesas, 62 kilos, varonil, a ver, ¿quién? Ay, muy fácil, un Gung King, el coreano. Ay, 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 sí fue, sí fue, sí fue un Gung King. Para que veas. A ver, pregúnteme. A ver, a ti te puedo preguntar, ¿quién ganó la lucha grecorromana femenil? Soraya Jiménez. No, ¿cómo va a ser Soraya Jiménez? No. ¿No? ¿Quién? Hitomi Ovar. Eso lo será usted. ¿Es verdad, Hitomi? Es verdad, Hitomi Ovar, y búsquelo usted en internet para que vean. Qué fuertota la Hitomi. Vamos a un corte. Tura, a ver, venga, Tura. Tura, 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 Tura. No, Tura. Aquí está. Ay, Turita, pensé que no había venido hoy. Es de ahora, así como hormiguita, trabaje, trabaje. Trabaje, trabaje, limpiándole la camioneta aquí a mi patrón. No es cierto, está limpiando el foro, doña Tura. No, no, mira, la verdad, me puso a limpiar su camioneta, que por cariño ha ido mucho. Y así, mire. La verdad, sí, ahora sí, porque yo no la he visto en el foro. No, 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 le di una aspiradora y le pagué. Así que no se haga la martir. Una aspiradora. Sí, aspiradora. Una manguera y me dijo, chúpele, chúpele. Ah, bueno, pero de que aspira, aspira, fíjese. Depende de su pulmón. A ver, doña Inini. Salude a Memo. Memo, muy buena noche, ¿cómo estás? Un gusto y un placer. ¡Ay, qué caballero, qué linda! Así se saluda a una dama. A ver, dama, me fregó con lo de los conocimientos polínicos. Tache, ya va a ser mal. Políticos, vamos. Pero no le creo que sepa tanto. Pero claro que sé. A ver, alguien pregunte. Paula, Paula, a ver. No, yo no, yo no, yo no. Que te pregunte a ti. Te voy a preguntar, Paula. Marcha, 20 kilómetros varonil. ¿Quién ganó plata? País y nombre. ¡Ay, ya, no, ya! ¡Dirección! A mí me dijo marcha, pensé en la marcha madrileña. No, no, no. Yo soy 32. No sé. ¿Quién? Guatemala. Eric Barrondo. ¡Guatemala! ¡Guatemala! A ver, yo le voy a hacer una pregunta a ver si es cierto. ¡Ándele! La polémica me hace que más bien... ¡Triégatela! ¡Triégatela! Salto individual, la equitación. ¿Quién ganó? Michael Jung, alemán. ¡Exacto! ¡Síguele! ¡Estoy cierta! ¡Estoy cierta! ¡También se lo echó! ¡Está cierta! ¡Por supuesto que sí! Oiga, doña, estoy impresionado. Pero dice que como a ese se lo echó, ya se le andaba olvidando el nombre. Sí. Oigan, bueno, hablando de... Libre. Es la intimidad de cada persona. Claro. A ver, doñi, ni, nos quedan 15 segundos. Pregúntese algo. Háganme una pregunta ustedes dos. A ver, Aníbal, una pregunta rápidamente. A ver, ¿quién ganó en tiro al plato femenil? ¡Ay, qué fácil! ¡Rápido! Kimberly Road, Estados Unidos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Adiós, mire! ¡Ogni Nima! ¡Oh, no! ¡Qué przep!